La profunda división de la sociedad argentina sobre la despenalización del aborto será visible este miércoles en el centro de Buenos Aires. Desde la medianoche, un corredor vallado corta en dos la Plaza del Congreso y parte de la Avenida de Mayo. A la izquierda se manifestarán quienes se oponen al aborto. A la derecha, los partidarios de que esa práctica deje de hacerse en clandestinidad y sea legal, segura y gratuita. Ambas movilizaciones se anticipan multitudinarias y acaloradas. A metros de allí, dentro de la Cámara de Diputados, los 257 legisladores votarán un proyecto de ley que legaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y extiende el plazo en casos de violación, riesgo de vida para la madre y malformación fetal. La sesión se prevé maratónica y con final abierto. De aprobarse, aún faltaría superar un último obstáculo, el Senado. Otro 12 de junio de luto en Orlando. La ciudad amaneció en silencio por los cuatro niños asesinados la noche de lunes por Wayne Lindsay Jr., de 35 años. El atacante, que estaba atrincherado en un apartamento con los menores desde el domingo por la noche, se suicidó después de matar a los pequeños. Aún no se sabe cómo los liquidó. El trágico desenlace del caso de violencia doméstica se conoce en el segundo aniversario de la matanza perpetrada en la discoteca Guy Pools, donde un simpatizante yidaísta acabó con la vida de 49 personas. Maxime Huerta, nombrado por Pedro Sánchez, ministro de Cultura hace apenas una semana, comparece esta tarde ante la prensa tras acudir a la Moncloa para presentar su dimisión ante el presidente del gobierno. El periodista ha tomado esta decisión después de conocerse que fue condenado a pagar a la agencia tributaria un total de 365.939 euros por utilizar una empresa interpuesta para pagar menos impuestos entre 2006 y 2008. Huerta ha transmitido su dimisión a Sánchez después de que el PP y Podemos hayan exigido su dimisión o destitución, pese a las explicaciones de Huerta, quien ha asegurado que todo se debió a un cambio de criterio de hacienda.